Cumbia Colombiana Vive el sabor de los astros de Colombia Yo les canto esta cumbia con todo mi corazón Para que baile la negra al compás de mi acordeón En una noche de luna bailaba con sabrosura En eso iba llegando esa morenita Julia Oye Nana Julia, báilame esta cumbia 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 Como no puedo adivinar, me pongo a la orden negra Si tu no quieres bailar, nos vamos a parrandear Yo te invito a Colombia, para que vayas a bailar Al compás y un llamador a la orillita del mar Oye Nana Julia, báilame esta cumbia 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 Gracias.